La sostenibilidad ha dejado de ser una simple práctica publicitaria para convertirse en uno de los ejes de la actividad empresarial. Los compromisos corporativos actuales incluyen la reducción en consumo de agua, reducción en huella de carbono, economía circular o la desinversión en combustibles fósiles. En paralelo a la desinversión en combustibles fósiles, que ya alcanza los 12 billones de dólares, las energías renovables se han convertido en una prioridad para las empresas. Muchas de ellas se están convirtiendo en pilares de una economía más sostenible y tienen previsto consumir un 100% de energía renovable en los próximos años. El compromiso con este tipo de energía ha cristalizado en un nuevo tipo de colaboración entre el sector energético y las empresas. Los llamados PPA, que vienen a ser acuerdos de compra de energía renovable a largo plazo. Solo en 2019 se firmaron PPA por valor de 19,5 gigavatios en comparación con los 0,1 de 2010. ¿Pero en qué consisten exactamente? Son un acuerdo a largo plazo entre un productor de electricidad y un cliente, por el que el primero suministra electricidad de fuentes renovables a un precio determinado. Hay dos tipos fundamentales de PPA por ubicación. Los off-site, en los que el cliente recibe la electricidad de un proyecto conectado a la red, aunque no necesariamente próximo. Y los on-site, en los que el proyecto está dentro de las instalaciones del cliente y conectado a su red interior. También hay PPA virtuales, basados en un acuerdo de precio entre el generador y el cliente, pero sin entrega física de energía de uno a otro. Los contratos a largo plazo garantizan el precio para el productor y le facilitan el acceso a financiación bancaria. Los PPA, además de ofrecer precios competitivos y estables en el tiempo, contribuyen a que los clientes cumplan sus objetivos de sostenibilidad.